El 12 de febrero de 1814 se celebró la batalla de la victoria y de allí el día de nuestra juventud. Pero pudiéramos decir que ese siglo, el XIX, que comenzó temprano el siglo XIX, del año 1800, pocos años antes, lo cual es nada cuando miramos los siglos, aquí mismo en la Guaira, aquí mismo en el Caribe venezolano, un grupo de jóvenes levantaba banderas, hacía proclama, recogía las consignas de la revolución francesa que llegaban con fuerza por los mares, igualdad, libertad, fraternidad. Esos jóvenes que se inmolaron luego, fueron inmolados, se inmolaron, dieron su vida. Entre esos jóvenes estaban Gual y España, José María España, Pedro Gual, y una bandera y una consigna. Así que vamos, esa es otra batalla. Vamos a salvar a la juventud que está en peligro de tantos vicios del capitalismo, de tanto veneno imperialista que nos bombardean por la televisión, por los medios de comunicación. Desde niños, salvemos a nuestros niños del veneno imperialista y capitalista. Seamos de raza cósmica. Juventud de raza cósmica. Ahora, miren, el siglo XXI está comenzando, ¿verdad? Apenas han pasado ocho años. Muchachos, muchachos, muchachas, ustedes pueden hacerlo. Tomen el cielo por asalto, así como lo hicieron Bolívar, Miranda, Sucre, José Facamejo, Luisa Cáceres, José Félix Rivas. Cuéstenos lo que nos cueste. Hagan la patria nueva. Hagámosla nosotros con ustedes. Pero este siglo XXI será el nuevo siglo de la juventud de la raza cósmica. Ahora, para eso, eso no se logra con meros deseos, el voluntarismo, no. Para eso hay que tener la pasión y hay que utilizar la razón, el trabajo metódico, el método, la organización, el trabajo responsable. Tener paciencia, decía Bolívar, paciencia y más paciencia. Constancia. Hay quienes van un día y se pierden, ¿no? Constancia y más constancia. Trabajo y más trabajo. Ustedes saben qué frase de Bolívar para tener patria. Háganlo, muchachos. Háganlo. Ahora mismo. No pierdan, no perdamos un minuto más. A veces hemos perdido tiempo. Por, bueno, a veces por falta de visión, falta de liderazgo. A veces por corrientes internas que chocan y se anulan. Eso tiene que quedar atrás. Por eso, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela es y debe ser cada día más un poderoso motor para la unidad de la juventud, para el despertar pleno de la juventud en todas partes, en el partido y más allá del partido y más allá de los partidos. Hay que llegarle a toda la juventud, a toda la juventud, a los jóvenes que cantan, a los jóvenes de la cultura que no están en los partidos, a los jóvenes deportistas, a los jóvenes del barrio, a los jóvenes y a las jóvenes de los campos, los campesinos, a los jóvenes trabajadores, que hay muchos.